Hoy vamos a aprender a preparar un espresso martini en casa. Primero llena una copa de hielos y con un agitador enfría la copa en remolino como estás viendo en pantalla. Ahora pasa esos hielos a un mezclador. Si no tienes uno como este, literal, puedes ponerlo en un termo, es exactamente lo mismo. Pon un shot de espresso, es una onza y media. Otro shot, pero de vodka, también es una onza y media. Y solamente una onza de licor de café. Yo uso calúa, pero usen el que tengan a la mano, da la verdad igual. Agiten el mezclador como si su vida dependiera de ello. Este paso es el más importante porque va a sacar la espuma del martini. Denle muy, muy bien. Con un colador, yo no tengo de bebidas, así que uso el de cocina, ni modo. Viertan con cuidado su mezcla en la copa fría. Decoren su cóctel con granos de café tostado. Si no tienen, tampoco es imperativo, no importa. Y listo, un espresso martini en casa para que no tengan que esperarse a pedirlo en el bar o en el restaurante. Háganlo, compartanlo, que en serio es delicioso.